Los cactus sobreviven a altas temperaturas y terrenos muy secos, por lo que sufren algunas adaptaciones, como esa capacidad que tienen para acumular agua y el poder de transformar sus hojas en espinas. Con Aflor do Cacto, la autora Raquel Pazos Garrido identifica la lucha del ser humano por alcanzar los sueños, todo lo que da sentido a nuestra vida con el proceso que sufren los cactus para poder resistir en las más adversas condiciones y dar flor. Gracias por ver el video. ¡Gracias!